El más completo que llegó tu tiempo ¿Qué pasó, hombre? ¿Quién va a llegar a mi familia? Ok, toma asiento aquí Sí, se nota que ya ha comido cactus y esas cosas Está bastante mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está su familia? En Guatemala ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó, hombre? Venimos de los Estados Unidos Y el guía que me mandó, que me pago en el carro Está bien, está bien, está bien, relaxe Yo estoy bien en China ahorita, ¿entendés? ¿Cómo? Estoy bien, ¿quién ahorita? ¿Qué pasó? ¿Cómo se está aquí? ¿Quién me va a llevar? Voy para Los Ángeles ¿Dónde estoy ahorita? No sé Tucson ¿Dónde queda? Los Ángeles Los Ángeles Mucho, mucho amigas De California ¿Pueden llamar a mi familia? Por favor ¿Cuánto? Ya, sí, 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 sí Ya llevo tres Tú eres desatada Toma asiento en mi turca Gracias ¿Sí, no? Yo, sí De nada Es mi trabajo Yo soy médico también ¿Entendés? ¿Cómo se siente aquí? Tengo mucha esquina Mucha esquina ¿Dónde? ¿Tú lo labio al labio también? ¿Y la rocilla? ¿Me golpeó el guía y me le fui tirado? ¿El guía? ¿Cuándo? Sin agua Ah Sin comida ¿Cuándo beber la última vez? Tres días O sea, ahorita me tengo una galán donde camina Ajá ¿Con la jefe? Sí ¿Estás solo o qué? Teníamos cinco Cinco Pero quedé solo ahí Y el otro murió en el desierto ¿Murió? Murió ¿Cuándo? El jueves ¿Al jueves? ¿No es de? Es fácil Mucho, es fácil ¿Tienes electrolitos? ¿Entendés? Es fácil, es fácil ¿Tiene un sacollido en la boca? No, ha estado comiendo el fruto ¿Del cactus? El fruto del cactus Así que tiene, ya lo veo, lo tiene todo rojo Tiene espinitas en la boca ¿Cuántos días tenemos? 22 ¿Tenemos también? Dos hijos, por eso me vine para acá Y él no tiene gustas en mí por favor ¿Cuántos días caminando todo? Yo llevo ¿Cuántas semanas? 10 semanas 15 días 15 15 días ¿Cuándo cruzaste la frontera de México y los estados? 15 días ¿Bien? 15 días 16 días 16 días 17 días 17 días 20 días